Estas canciones que voy a decir ahora son cuatro canciones muy especiales para mí dos de ellas las pude escribir y otras dos las siento milas me han acompañado y tienen en sus palabras cosas que que suelo decirme mucho, muchas veces ella pinta siempre el abrazón del día ella busca dentro de mi anatomía y siempre me encuentra con el alma inquieta y ahora toda poesía me regala con tu amor un rayo de luna una mano blanca que me agarra fuerte y el barro me saca y me limpia con la magia que desprende el suelo la canción los sabores de ese encuentro de ese esgarro y de ese freno de la más pura pasión humedad humedad de los ojos más sinceros fuerte que desnudo en el pecho y queda su corazón te la bien que desnudo en el pecho las Dominas Amén. 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 Amén.